Revista Canes Y Cánones Transmitiendo desde La ciudad de Los Ángeles Puebla Podcast de Autor 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos Este es el tiempo que resta para que el mundo se acabe Es lo que Frank, un energúmeno convertido en conejo, le dice a Donnie Bienvenidos a la primera edición del Podcast de Autor Y como bien lo dice la descripción Este es un podcast dedicado a las películas pertenecientes al llamado Cine de Arte, Cine de Autor o Cine de Culto El tema de hoy, como bien lo dice el título, es acerca de Donnie Darko y su culto Puesto que cuando se trata de hablar de películas de culto Sin lugar a dudas se menciona Donnie Darko La cual fue estrenada en Park City, Utah En el Festival de Sundance El 19 de Enero del ya lejano 2001 Si, hace casi 20 años ¿Qué estaban haciendo hace 20 años? Yo era un recién nacido de algunos meses Pero también es importante recordar El contexto del año en el que se estrenó la película Pues era el primer año del nuevo siglo Y con este se inauguraba el nuevo milenio Con una crisis económica en Argentina La negociación de paz en Uslar Entre Irlanda del Norte, el Ejército Británico y el IRA Además del atentado de las Torres Gemelas El 11 de Septiembre En este escenario es donde se da El estreno de Donnie Darko Después de seguir una ruta de festivales Pero su estreno se dio en VHS y DVD Porque debido a la situación sensible que vivía en esos momentos La sociedad estadounidense no pudo llegar a salas Dándose en esta circunstancia el culto hacia la película Pues entre su escasa exhibición en salas Y su distribución en los formandos previamente mencionados Se convenció un gusto por la película Que desembocó en un género oculto por la misma Que tuvo su punto máximo de realización el 29 de mayo de 2004 Con el estreno del corte del director Que agregaba 20 minutos más a la cinta La película de la cual estamos hablando Es un thriller psicológico Que también podría tener las etiquetas de misterio, drama o fantasía Pero es realmente en el corte del director de 2004 Donde encontramos la atmósfera donde la deberíamos catalogar Pues la introducción de nuevas escenas Trajo consigo la inclusión de una toma Donde aparece el libro The Philosophy of Time Travel La cual en palabras de Richard Kelly Director de la cinta Opera en un nivel más lógico y fluido Un poco más como la película de ciencia ficción Que siempre tuve la intención que fuera a ser Lo que la termina colocar en el espectro del sci-fi Con un elenco integrado por Hunt Osford como Eddie Darko Mary McDonnell como Rosie Darko Beth Grant como Kylie Fermer James Duvall como Frank Drew Barrymore como Karen Paneroy Janet Malone como Gretchen Rose Maggie Gyllenhaal quien interpreta a Elizabeth Darko Hermana de Donnie Quien en la vida real también es hermana del protagonista de Donnie Darko Jake Gyllenhaal El cual nos da una de sus actuaciones más icónicas en su carrera Ambientada a finales de octubre de 1988 En plenas elecciones presidenciales entre Bush y Dukakis en Middlesex Un pueblo de Virginia Para poder diseccionar el argumento de la película Debemos ver una primera línea de la trama Que es cuando Donnie Darko se encuentra en su salón de clases Y su profesora de literatura les pregunta Sobre la actitud de los chicos en The Destructors de Graham Greene Y él responde que la destrucción es una forma de creación de vida Otra subtrama es cuando se encuentra a Robert Sparrow La abuela muerte en medio del camino Y ella le susurra Toda criatura viviente de la tierra muere en soledad Como última línea de la trama podemos percibir Como Donnie Darko ve una serie de vectores o flechas Que salen de los cuerpos de las personas Estas predicen las trayectorias de la gente Si aún no han visto la película Les recomiendo pausar el podcast e ir a verla Porque a partir de aquí hablaremos de elementos muy precisos de la cinta Que podrán resultar ser spoilers Algunas interpretaciones nos hablan de la correspondencia Que existe entre Gretchen y Donnie Misma que se proyecta en los vectores en la fiesta de Halloween Los cuales parecen estar conectados entre sí Y considero que en este punto del firme Hay un plom twist Por consiguiente pasa a ser un thriller psicológico a un sci-fi Pues siguiendo la filosofía de la destrucción Es una forma de creación de vida Repercute directamente en el final Cuando Donnie decide destruir su existencia Para crear vida en Gretchen Ya que Donnie como cualquier criatura viviente en la tierra Busca la soledad para morir Con razón en que si uno puede ver los vectores Que lo llevan hacia el futuro Dicho por el profesor Minitov Sería contradictorio Porque uno podría elegir no seguirlo A menos que fuera un acto de dios Como lo dice Donnie Darko Deus Ex-Machine Dado que no solo viaja en el tiempo Podríamos decir que crea una realidad alterna Para responder la pregunta Y si pudiéramos volver el tiempo atrás Y tomar esas horas de dolor y obscuridad Y reemplazarlas por algo mejor Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales En Instagram como revista punto canes y canones En Twitter como arroba r mayúscula canes y canones Y en Facebook como revista canes y canones Y en nuestro sitio web revista canes y canones punto blogspot punto com De manera personal en Twitter como arroba joseph quien mas Y en Instagram como joseph quien mas Desde Puebla con amor